hola mis amantes del buen sazón bienvenidos al sazón de ángel en esta ocasión le traigo una bebida tan refrescante y deliciosa y nosotros los dominicanos le llamamos morizoñano es una bebida que se hace a base de limón a veces de naranja oa veces de chinoa pero de todo modo queda deliciosa así es que vamos a cocinar y para hacer esta deliciosa bebida o jugo como le decimos los dominicanos estemos y soñando vamos a utilizar dos tazas o dos latas de leche evaporada vainilla al gusto 3 o 7 limones azúcar al gusto y hielo suficiente este hielo mis amores estos limones ya están lavados pero si es lo que ustedes van a utilizar es porque ellos no tienen que picarlo y lo primero que vamos a hacer mis amores bello es exprimir los limones lo primero que vamos a hacer después de exprimir el limón es endulzarlo con el azúcar esto va a evitar que la leche se corte cuando la mezcla con el zumo del limón en este caso yo estoy utilizando la azúcar morena porque es menos procesado me gusta mucho trabajar con la azúcar morena y procedo entonces a mezclarlo con el hielo, todo esto va a evitar que cuando yo le agregue la leche, la leche se corte, y en los exiflentes recuerden que es limón, y el limón es muy ácido, y a eso le vamos a echar mucho hielo, y le agregó el chorrito de vainilla, y entonces es hora de mezclar la leche, ponlo bien y voy mezclando la leche, ahí ya mezclé con las dos latas de leche evaporada, y brinde rico molitoñando, delicioso, así que disfrutad de un rico molitoñando dominicano, al estilo angela. Bueno y ya este rico molitoñando está listo para tomárselo, así que buen provecho. que delicioso quedó este rico molitoñando, si te gustó mi video, comparte, suscríbete, y dale like. Bye!